El gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, sostuvo una reunión de trabajo este lunes con José Luis Luegue Tamargo, director de Conagua, donde analizaron los avances del acueducto Independencia y los proyectos complementarios del Sonora Sí, con los que se busca garantizar el suministro de agua en los 72 municipios del estado. Guillermo Padrés planteó la solicitud de los gobernadores de la tribu Yaqui de obtener 15.000 nuevas hectáreas para el cultivo, como se comprometió a hacerlo en la reunión que sostuvo el pasado 17 de septiembre. Respecto a este punto, el director de Conagua se comprometió a analizar la petición y buscar esquemas que permitan atender las demandas, como la tecnificación de riego, implementación de invernaderos y concesiones de agua. Luegue Tamargo recordó que ya se acordaron y aprobaron proyectos de captación de pozos, líneas de conducción de agua, red de distribución y ampliación, equipamiento de pozos existentes, tanques de regulación, proyectos de saneamientos, plantas de tratamiento de aguas residuales que beneficiarán a más de 55.000 habitantes de las ocho tribu Yaquis. Tanto Guillermo Padrés como Luegue Tamargo reiteraron su compromiso de apoyar el Sonora Sí, al ser la solución integral y definitiva para la correcta distribución del agua, que detonará la economía de los municipios al atraer empresas que generarán empleo y bienestar social a las familias sonorenses.